hola soy y de recetas simples y hoy voy a hacer un limpiador facial sólido detox con carbón activado y exfoliante y además les voy a hacer un gel exfoliante con aloe vera que es bárbaro a mis hijos es lo único que le funcionaba en la época que tenían granitos así que les voy a mostrar las dos recetas porque las dos son muy buenas una es para limpiar una es para exfoliar así que vamos a ver cómo se hace no se lo pierdan porque muy bueno varias de ustedes me lo pidieron lo iba a hacer más adelante pero decidí adelantarlo porque ya eran varias las que me estaban pidiendo así que bueno acá está la receta vamos a ver cómo se hace bueno vamos a hacer entonces nuestro limpiador facial sólido de carbón activado pedido de muchas venían pidiendo él que hiciera un limpiador con carbón activado para acné o para pieles muy grasas bueno voy a empezar primero los polvos bueno les voy a explicar qué es lo que voy a usar igual abajo les voy a dejar la receta yo acá tengo 10 gramos de ss y que lo tengo en polvo lo compré en polvo si no si son granulitos pónganlo en una bolsita así ploc con un palo de almazar lo van moliendo bien 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 usen barbijo porque irrita un poquito la garganta así que usen barbijo más que nada para cuando lo van a pasar de la bolsita al al recipiente donde van a hacer el limpiador bueno voy a pesar primero los polvos que son entonces los 10 gramos del ss y 6 gramos de carbón activado que es nuestro principal ingrediente 8 gramos de arcilla verde yo no tengo arcilla verde así que voy a usar esta amarilla que la compré en españa cuando fui a ver a mis hijos de todas las cosas que me traje me traje esta arcilla que amarilla no tenía pero bueno voy a usar esta pero si tienen arcilla verde sería ideal voy a usar 5 gramos de maicena y 10 gramos de maicena de cocina la de cocina y 10 gramos de avena molida yo la tengo molida acá la molí con un molinillo no me la molió muy finita pero bueno si tienen un molinillo que muela bien bien finito haganlo con con el molinillo y muelan lo bien y después voy a usar 2 gramos de aceite de jojoba busquen yo voy a usar jojoba y girasol girasol el de cocina pues son para que cutis grasos son ideales tacto seco no son comedogénicos 2 de jojoba entonces voy a usar 2 de girasol y 2 gramos de carité voy a usar carité porque me va a dar cuerpo pero además para la piel es buenísima tanto grasa aparte son 2 gramos no no le va a ser mucho y le va a dar me gusta usar el carité aunque sea para cutis graso después que voy a usar 5 gramos de betaina de coco y la betaina de coco me va a ayudar con la limpieza y le voy a poner 10 gotitas yo elegí aceite de esencial de árbol de té y tri porque cicatrizante es ideal para el acné cura sirve para curar heridas o sea que si tenemos granitos y la piel con alguna herida va a ser excelente y le voy a poner un gramo de glicerina 1 o 2 gramos fíjense ustedes si les gusta un poquito más susto o no yo le voy a poner un gramo y bueno voy a ver si me falta un poco de que me queda muy seco que no lo puedo unir ahí le agregan un gramito más de glicerina y algún gramo más de aceite si de ser necesario pero van a ver que no no lo van a necesitar bueno vamos a empezar primero voy a pesar los secos entonces le voy a poner 6 gramos de carbón activado voy a pesar todos los secos juntos 6,1 no hay problema voy a pesar 8 gramos de arcilla que bueno ya les digo si tienen arcilla verde usen arcilla verde si no yo voy a usar amarilla porque es la que tengo la verdad no tenía más verde tengo que comprar me quedé sin bueno no quiere 6 gramos justo ahora le voy a poner maicena 5 gramos 5 gramos y me falta solamente los 10 gramos de la avena molida voy a poner un cero le voy a ir agregando si no tienen bueno ven la molida la pueden comprar molida bueno acá tengo todos mis secos voy a mezclar mezclen despacito para que no les haga mal pueden usar si no tienen avena alguna harina de arroz algo que les dé suavidad porque si bien vamos a hacer una limpieza necesitamos que tampoco nos quede la cara que nos cuide la piel aunque sea para gutis graso necesito cuidar la piel aunque le vaya a ser una limpieza profunda con el carbón bueno ahora vamos a pesar los líquidos pobre balanza ya tiene de todo bueno empiezo por la betaina 5 gramos que va a ser lo último que le voy a poner pues cuando le vayan a poner me pasa un poquito cuando le vayan a poner betaina la betaina la betaina traten de mezclar muy despacito para que no les haga espuma cuando lo están agregando bueno 2 gramos entonces de aceite de girasol que es el que yo elegí y 2 gramos de jojoba son 4 gramos en total bueno y lo que tengo que ahora voy a poner a derretir son 2 gramos de manteca de karité que es muy poquito si tengo unos pedacitos chiquitos lo voy a llevar al microondas y armamos nuestra pastilla del limpiador bueno acá derretí la manteca de karité y lo único que me faltaba pesar es la glicerina vegetal le voy a poner un gramo pero voy a pesar 2 porque si me falta un poquito de líquido le voy a ir poniendo de a poquito siempre le pongo entre 1 y 2 gramos me faltaba mi espátula para mezclar que va a ser mejor bueno le voy a ir agregando entonces los aceites yo había elegido jojoba y girasol pero bueno ustedes si quieren ponerle todo girasol o todo jojoba o buscar algún otro puede ser de pepitas de uva manteca de karité derretida la betaina de coco glicerina ya les digo le voy a poner un poquito le voy a poner la mitad después voy a ver si necesito o no un poquito más bueno y ahora paciencia porque van a tener que ir mezclando de a poco hasta que los polvos se vayan humedeciendo parece que no se junta pero se va a juntar si no vieron el otro video yo se los voy a dejar abajo que es ideal para cutis seco y cutis graso son unos videos es un video que yo hice hace unos meses pero bueno les quería mostrar este hacerselos para no decirles bueno cambien las arcillas y cambien el agréguenle el carbón activado quería que lo vieran me voy a poner un guante lo voy a tratar de ir apretando con las manos pidiendo a ver si necesito ponerle algo más tienen que tener paciencia después cualquier cosa siempre están a tiempo de agregarle algún otro líquido voy a agregar este poquito de glicerina que tengo es un gramito más o sea que son dos gramos de glicerina esto lo van viendo ustedes que se vaya humedeciendo de a poco todos los polvos bueno yo me voy a poner el guante así lo puedo apretar y voy a armar mi pastilla tengo un nylon acá un separador primero lo voy a hacer con este nylon después lo voy a ir agarrando tienen que ir viendo a ver si se une o necesito agregarle algún líquido más yo creo que voy a estar bien vamos a verlo tendría que haber puesto los guantes bueno ahí lo tengo vamos a hacer un poquito agarré un guante solo por eso me puse uno solo pensé que había agarrado dos bueno si quieren moldearlo en algún moldecito como para darle alguna formita tengo este que es tipo muffin para que les quede con una marquita ven que les queda como con una marquita pero bueno si no lo hacen de la forma que ustedes quieran le dan forma redondita listo bueno lo voy a dejar un ratito que se endurezca un poquito que se unan los ingredientes y les muestro como lo usamos les muestro con el agua mientras tanto esto lo voy a poner un ratito a un costado mientras tanto les voy voy a limpiar un poco acá y les voy a hacer un exfoliante también para cutis grasos lo bueno lo pueden usar también para cutis secos pero es ideal para cutis grasos yo lo que me olvidé de ponerle ahora que estoy viendo es el aceite esencial de titri así que ya que lo tengo así todavía voy a aprovechar y se lo voy a poner esto es televisión verdad video verdad 10 gotitas de aceite esencial miren me había olvidado que eso también me va a dar un poco de humedad voy a juntar todo no voy a desperdiciar nada esto que me había quedado acá pónganselo al aceite esencial porque realmente es cicatrizante es ideal para acné bueno vuelvo a empezar ven o le dan formita redondita o bueno o le ponen yo porque los limpiadores los hago siempre en este molde pueden poner un plastiquito para apoyarlo pero la verdad que quedan quedan bárbaros después se endurece lo tienen que dejar unos días lo ideal es dejarlo unos días que endurezca un poquito y después usarlo yo bueno lo voy a lo voy a sacar y lo voy a usar no lo voy a dejar lo voy a dejar secar un poquito nada más un par de horas y les muestro como como lo usamos bueno limpio todo y les muestro como se hace el exfoliante bueno para hacer nuestro gel exfoliante es muy simple no son dos minutos pero bueno miren hice el gel de aloe vera que lo tengo en el canal yo se los voy a dejar abajo igual está recién hecho no le puse nada todavía lo único que tiene bueno la glicerina con la goma santana que es lo que hace que se vuelva así espeso si no tienen este pueden usar el gel que venden comercial y directamente usan este y no hay problema yo tengo el video de cómo conservar el gel de aloe tengo un dos videos uno con correcciones del primer del primer video pero bueno voy a aprovechar acá para como no lo tengo que conservar esto para poder guardarlo para no tener que tenerlo en la heladera o nada si yo le pongo conservantes directamente lo puedo usar así y lo puedo guardar así a ver que me olvidé buscando si tengo a mano vitamina E acá bueno entonces yo hago el gel con la glicerina y la goma santana que tiene en el video se los voy a dejar abajo y después lo que tengo que hacer agregarle tres cosas fíjense que en el video que yo hice las correcciones le agrego alcohol una cucharadita le puse media de esta grande o sea que es una cucharadita de alcohol es alcohol de medicinal le voy a poner vitamina E cuarto de cucharadita que eso va a ser de antioxidante porque yo en el primer video fíjense que yo hice el primer video y después subí las correcciones y les muestro como queda sin la vitamina E y sin el alcohol es solo con el conservante y cuando le puse las tres cosas el alcohol la vitamina E y el conservante se conservó mucho mejor bueno yo tengo en total acá 53 gramos de entre el peso total entonces le voy a poner un 1% 0,5 le voy a poner de conservante yo uso Saromix pero bueno usen el conservante que quieran o el que tengan 0,5 perfecto perfecto se lo voy a agregar a mi aloe recuerden le puse la vitamina E que va a actuar como conservante como antioxidante el conservante que yo en mi caso uso Saromix y el alcohol que también me va a ayudar a que no se oxide y se conserve bueno una vez que tengo el aloe preparado que puedo usar ya les digo puedo usar este el comercial que ya viene con conservantes lo que le voy lo que le tengo que agregar bueno esto lo puedo usar así fíjense en el video que está abajo van a ver el de las correcciones yo les dejé un hidratante para cutis graso que es ideal miren mi marido lo usa que tiene rosácea y la verdad que le hace bárbaro ese hidratante para hacerlo exfoliante lo que tengo que agregarle es algo que justamente actúe como exfoliante tengo yo les voy a mostrar dos opciones yo me traje esto que es hueso de oliva y almendra miren molido huesos de oliva almendras molidas exfoliante para utilizar como exfoliante les muestro como es es como un polvo es muy muy finito lo ideal sería usar esto pero bueno como en argentina es muy difícil conseguir yo porque me lo traje me traje un montón de cosas que acá la verdad me cuesta conseguir les voy a mostrar qué es lo que hice esta es la piel de bueno esta es la que saqué recién cuando hice el gel estas pieles las ponen en un con un papel metálico en una bandeja en el horno con el horno con el horno pero súper súper bajito y van a conseguir esto miren son las pieles de estas quedan así pónganlo bajito que no se les queme la piel porque ven que no está quemada solo está seca bueno y después lo molí con un mortero y lo tengo acá y conseguí este polvo que además de ser exfoliante es un poquito más finito que el del hueso de de oliva pero me va a lo voy a poder igual usar como si fuera exfoliante y además me va a dar propiedades es muy suave pero ya les digo me va a ayudar a hacer una exfoliación muy suave y me voy a completar la hidratación incluso porque después lo voy a retirar con un paño o con algún ecopad vieron de esos tejidos que yo ya les mostré otra vez lo retiran y bueno y pueden ponerse después como hidratante el gel de aloe pueden usar este o usar el que tengo hecho en el canal que les voy a dejar el video abajo que es el que está en el video de las correcciones de cómo conservar el gel bueno esto como limpieza también parte de la limpieza les va a ayudar un montón porque el aloe para el cutis graso es excelente así que bueno miren es apenas se siente como una exfoliación muy muy finita pero les va a ayudar a limpiar la piel es bárbaro es una forma bueno casera de hacer nosotros un exfoliante yo les digo yo lo molí con esto pero lo pueden moler con un molinillo la que tiene un molinillo yo lo fui moliendo así finito y con un colador lo fui colando y bueno hice este polvo así que bueno ahora vamos a probar el limpiador y a ver cómo cómo lo usamos bueno acá está ya está durito lo dejé una hora nada más secar ya si lo dejan de un día para el otro miren este ya lo había hecho antes y está un poquito más más duro bueno esto lo mojan tiene que hacer como una crema ven que va a ser apenas espuma se limpian bien un ecopal o una toallita limpian y no saben queda súper súper suave y bueno si quieren completar con la exfoliación exfolia e hidrata bueno mejor imposible bueno espero que les guste déjenme abajo los comentarios a ver qué les pareció si lo hicieron y bueno a trabajar bueno espero que les haya gustado que les sirva la receta cuéntenme en los comentarios a ver cómo les fue y bueno sigan pidiéndome cosas yo tengo todo anotado voy anotando pero tengo un montón de recetas y tengo varios videos hechos de cosas que al final los voy atrasando así que bueno en algún momento van a salir todos bueno si todavía no te suscribiste y te gustó te gustó el canal suscríbete es gratis aprovecha toca la campanita así no te perdés ninguno de los videos y bueno compartan en redes sociales dejame un like dejame comentarios que yo siempre los respondo les agradezco a todos porque la verdad ya somos 15.000 suscriptores y bueno estoy súper contenta y muy agradecida con todos por seguirme así que bueno hasta la próxima chau chau